El programa incluye diversas actividades dirigidas a jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad. Entre ellas se encuentra este taller de lectura al que asisten un total de 10 chicos y chicas dispuestos a aprender y pasarlo bien. Me encanta estar con mis compañeros y disfrutar y pasar todo muy bien juntos. Me gusta mucho leer. Luego empezamos a hablar sobre lo que hemos leído, a reflexionar y... sí, a reflexionar. El de crepúsculo y el de luna nueva. Está muy chulo porque es de amor. Se trata así de fomentar el hábito lector entre este sector de la población a través de textos amenos y relajados. Cuentos, adivinanzas o poesías son algunas de las lecturas que después este grupo de chavales pondrán en común. Se van a leer unos libros, algunas citas de algunos libros importantes en los que ellos también van a participar, donde ellos también queremos que se hagan protagonistas de esta lectura, donde va a haber un diálogo y comentar el libro para que ellos también se recreen en tiempo, también de ocio, pues también en la lectura y conozcan también el mundo del libro de una manera más especial. Se prepara un tipo de lectura más ágil, más divertida, sobre todo en esta época. Para ellos también se ha programado un taller de cocina y otro de habilidades sociales. Además harán excursiones para conocer los pueblos de la comarca. El programa, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Miguel Esteban, tiene como objetivo fomentar la integración de los colectivos más vulnerables. Está subvencionado por la Diputación Provincial de Toledo y se desarrollará durante los meses de agosto, septiembre y octubre.